Hola amigos, hoy les voy a mostrar el secreto para preparar hojaldras. Estas delicias las puedes encontrar en parques, escuelas o ferias. Quienes la han probado te pueden decir lo deliciosas que son. Vamos a iniciar esta receta agregando 500 gramos de harina en una olla. Con una cuchara grande le vamos a hacer un pequeño hueco en el centro y vamos a agregar 3 cucharadas grandes de azúcar blanca. También agregamos una cucharadita de sal y mezclamos incorporando ambos ingredientes por un minuto. Quédate hasta el final disfrutando de nuestro video, para que aprendas a preparar esta deliciosa receta de hojaldras. Ahora vamos a agregar un huevo y mezclamos hasta que el huevo desaparezca. Esta receta es fácil de preparar, deliciosa y además muy económica. Todo el que prueba la hojaldra jamás puede olvidar ese increíble sabor. En este momento vamos a agregar una taza de zumo de naranja, no dejes de agregar este ingrediente, este le dará un sabor muy especial y único a las hojaldras. Ahora con las manos vamos a comenzar a amasar, hasta obtener una masa más firme. En este momento me gustaría saber desde qué país estás viendo nuestro video, para así en la próxima receta enviarte un saludo muy especial. El saludo de hoy es para Mary Flores desde Perú, Carlos Antoni desde México y Marta Pereira desde Paraguay, les mando un abrazo muy fuerte y muchísimas bendiciones, gracias por ver mis videos. Cuando la masa tenga esa textura, es que ya está lista. Ahora encima de una mesa vamos a espolvorear un poco de harina de trigo, y vamos a continuar amasando con mucha fuerza por unos minutos más nuestra masa, para que quede sin grumos y mucho más suave, así nuestras hojaldras quedarán increíblemente deliciosas. Esta receta de hojaldras, me la ha enseñado un colombiano, y después de ese momento mi familia ha quedado fascinada con esta increíble receta, en Colombia es típico encontrar de esta delicia en parques, escuelas o ferias. Utilizando un cuchillo, vamos a cortar la masa, dividiéndola en pequeñas porciones. Cuéntame si es tu primera vez disfrutando de esta deliciosa receta o si alguna vez has preparado hojaldras y si es así, déjame saber cómo la preparas. Ahora vamos a tomar un poco de la masa y vamos a hacer una pequeña bolita y vamos a comenzar a estirar hasta que tome una forma más fina y redonda. Si es tu primera vez viendo uno de nuestros vídeos, no olvides seguir nuestra página y así podrás seguir disfrutando nuevas recetas, consejos y remedios caseros. Ahora en un sartén previamente caliente, vamos a agregar taza y media de aceite y dejaremos que caliente bien. Agregamos la masa que estiramos anteriormente al aceite ya caliente y dejaremos cocer. Ahora damos la vuelta y dejamos cocer unos minutos más. Después de ver esta receta, estoy segura que siempre vas a querer comer hojaldras preparadas de esta manera. Ya cocida nuestra hojaldra, vamos a retirar del aceite. Esta receta me encanta, porque la preparo muy rápido y es tan deliciosa que es imposible resistirse a probarla. Ya listas todas las hojaldras, les voy a agregar un poco de azúcar por encima y este le dará el toque final y están listas nuestras deliciosas hojaldras. No dejes de disfrutar en familia de una delicia como esta. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó esta receta, no olvides calificarla del 1 al 10 para saber cuánto te gustó. Gracias por haber llegado hasta aquí viendo nuestro vídeo, les mando un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima receta, adiós. Adiós.